a la causa. Hay una niña de 16 años de edad que se llama Janivel Matos, quien padece de hidrocefalia congénita y también tiene un rembo pulmonar. Esa niña, su madre no está solicitando a ver quién se apiada y quién se une a la causa social, aportando para ella una silla de ruedas, la cual no tiene la forma de cómo movilizarla a la niña. Ella no camina, ella no habla, la niña pesa bastante, según dice la madre. Entonces, la mantienen todo el tiempo en cama y obviamente eso ya le está comenzando a hacer daño a la niña y lógicamente también a la madre de manera emocional. Ellos están pidiendo que le hagan el favor a quienes tengan la facilidad de unirse a esta causa para donarle una silla de ruedas a esta niña de 16 años. Miren qué princesa de Dios que no tiene las formas de cómo ella movilizarse sola, su madre, ya ahí la pueden ver también en imágenes. No tiene la forma de cómo tener a esa niña en brazos todo el tiempo. Es una niña ya de 16 años que sufrió de meningitis, le dio meningitis y después entonces sufrió una hidrocefalia. Ahí con estos casos nosotros nos sentimos siempre bastante representados y también pues conmovidos porque siempre tenemos que hacer el bien sin mirar a quién. Nosotros somos portavoz en este momento para que puedan alguien tocarse su corazoncito y llegar hasta la familia de Yanivel Matos o también a través de nosotros que nosotros somos el enlace de ellos para que puedan aportarle para esa silla de ruedas. Esa niña lo necesita con encarecidamente. Quien quiera comunicarse puede hacerlo al 809-377-1253 que es el número telefónico de la madre. Recuerden Yanivel Matos es una niña de 16 años que necesita pues al igual que nosotros pues tener una vida aunque sea a través de una silla de ruedas porque como pueden ver en las imágenes está postrada en una cama durante todo el día y es bastante extenuante esa situación. Así es que lo que se quieran unir a la causa pues pueden contactarnos, pueden escribirnos a nuestro DM o también llamar a la madre. Reitero el número telefónico 809-377-1253 y aportar a la causa de Yanivel Matos. Es correcto. Y Max cambiando ya de tema, ahí viene el estruendo político. Bueno. Se sienten las arisas políticas y lo peor de todo de manera prematura. La brisa prematura.